Gabriel González es DJ Gatomix Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba, ella la engañaba como si nada pisaba Salió de Rumba, nada le importó, de la pena y el sufrimiento lo lamento lo siento Las banderas en mi mierda está buena, salió Perú para calor, se puso linda, porque eso no me voy a alejar ni nada Como el temblor, si el dedico iba salió, se le da y le pon la música buena, no le importó, porque eso no me dañaba, como si nada Súbeme a la radio, que esta es mi canción, siéntelo para la luna y el sol, súbeme a entrar la luna y el sol, yo juro que te pienso Y yo me voy y me salgo a las noches a ver, vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del porio, a su salvación, no te vas huyendo, la luna y el sol, súbeme a la radio, la luna y el sol, yo no sé, súbeme a la radio, que Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, lo digo muy buen, eh Yo sé que te, tú tranquila, déjate llevar, dime, suelta bien tú, na, na, no me puedo contener Comento el lugar, perdóname, si tu caso pasó, ¿a dónde llego? Eh, 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 no me puedo contener, no me puedo contener Soy yo, que no para de llamarte, desde el día en que te vi, de mí, que hay algún día que hay aquí Hey DJ, póngale la música, hey DJ, póngale la música, hey Y así nos vamos a enamorar, a ver, y así nos vamos a enamorar, a ver Ella se deja sentir dentro, se queda bailando, hasta en paz Pero tú miras la beca, con esta canción la es conmigo, hey Dime si es verdad, me dijeron que te está casando Te estaba buscando, te estaba buscando, es que yo sin ti, esto no me gusta, es lo que siento Estaba buscando, un loco Tu sabes Tra, otra noche, otra Tra, tra, tra No te conoces Cuéntate, una noche, cuéntate Chau, 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 ¿qué pasó? A bailar, que pa' to'a, pégala, pégala, to'a ¿Qué estás esperando? No, esto no es un tambor No, 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 no No, 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 no Y a tu Miranda con la mía estás haciéndose Tu pierdo es alto y de, y a tu Miranda no sé Alcabando te queda, dale Morena Dale Moreno que por aquí, dale Y ya tú sabes que esto es un poroque Vaya Morena, vaya Morena Dale Moreno que Moreno que Moreno que Moreno que Moreno que por aquí Aunque ni Ustedes son vendidas, soy Van Damir Ya tengo el trauco, yo voy a ir donde yo sigan y voy a seguir conmigo, estoy pagando mi nada y yo no me echo con mi tato. Pues cale, cale, que yo quiero seguir en la D, en la D, a fan, pa, un golpe de centro, y de la que no pueda salir. Pues cale, que yo quiero seguir en la D, a fan, pa, un golpe de centro, y de la que no pueda salir, no me echo conmigo, estoy pagando mi nada y yo no me echo conmigo, estoy pagando mi nada y yo no me echo conmigo, estoy pagando mi nada y yo no me echo conmigo. Dale, dale, te que te, que estoy como gavete, que se tire, que te, que te, que te, que te, que se aditen, que estoy suelta como gavete. Donde estés, llegaré, tan, tan yo, tan pedal pa' encender piedras que pa' te acelerar Ese corazón que me vestí, en sangre, te enlacen el tiempo de tanta durabilidad Dime, si te vale que estés conmigo, si te déjame lo que yo beso Amor prohibido, pajama, soy el amante, conmigo J.J. Alba Este se gusta que la silla, pero nada, que que siempre está conmigo Dime lo que yo beso ¿Por qué tú me bailas, Sasa? Dime cuándo nos dejas para luego Siéntate, duelping, de pala, te vi en dicho momento, reña, taquillata ¿Cómo se hace, no acaba el tiempo de pen, Sase? Amada, después de esta noche te salúes Me dio felicidad, ya veis Pájale la encuradura, pura, y sube la temperatura ¿Y pa' qué? Yo te examine la cabeza, cabeza, compienzo a vencir Y que para la cabeza, tal lo que se le da vuelta a la cabeza No sé de ellas, será que se ha buscado a no, se le mete el mundo No sé de ellas, ¿no es un poco de amor? No se de ellas, ¿no es un poco de amor? No se de ellas, no es un poco de amor, porque ese crítico lo estuvo Hace tiempo que estaba por decirte Hace tiempo que estaba por decirte Y me hizo tu culpa mía Y me hizo tu culpa Suelo Y herido Y me hizo tu culpa Lo que me dijeron Y me hizo el que abajo de tu misera menú Y me hizo tu culpa mía Hace tiempo que tu te por decirte Cuando te dan en la mente mi don Omar Pilares El Rey don Omar Otra cosa El Hunter